Bueno, estamos con Sol Vendler aquí en Piña y Mambo, en pleno centro de la ciudad de Crespo. Bueno, Sol, la verdad que hermoso, local, muy amplio, cómodo y bueno, uno puede venir y mirar y pasarse horas porque bueno, hay de todo para los chicos y cuando se trata de los chicos, uno como que quiere llevarse todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es re lindo, re lindo el rubro, te da muchas satisfacciones, los chicos tienen como una energía, una impronta muy linda, te cargan las pilas. La verdad que estoy muy contenta con el rubro. Bueno, y ahora ya se viene, antes de hablar de lo que vinimos, de las promociones, digo, pero bueno, ahora estamos en una temporada alta porque bueno, hay muchas fiestas y bueno, qué mamá no quiere que su hijo se destaque, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tratamos en este poquito tiempo, ya que arrancamos con el local en abril, de tratar de cubrir muchos aspectos. Estamos trabajando desde bebé recién nacido, desde a Juárez hasta un talle 18 para nena y nene, que es más o menos unos 10 años, 12, depende la contextura del niño. Tenemos de todo un poco, es por vestir, así que en esta época tenemos mamás que vienen a buscar camisas, pantalones de vestir, tiradores, moños, vestiditos, así que hay de todo un poco para ofrecerles. Así es. Bueno, y estás presente en los eventos más importantes también, ¿no? De la vida de los chicos, de la familia. Sí, sí, la verdad que sí. Tuvimos este año también todo el tema de comuniones, confirmaciones, así que también fue muy lindo porque la familia está contenta, se está preparando y te contagia todo ese entusiasmo. Las nenas que les encantan los brillos y los vestidos, así que sigo más o menos siempre dentro de lo que a mí me gusta, el brillo y todo eso. Sí, vemos, ¿eh? Bueno, mucho las mochilitas, ¿no? Que por ahí mamá tiene una y la nena también quiere una. Es uno de los accesorios predilectos de las nenas y ya hace bastante tiempo que creo que hasta la mochila para las mamás reemplazó la cartera y todo, así que sí, tenemos algunas mochilas como para las nenas que les gusta con toda la tendencia ahora de lo que es por ahí el flúo, el neón, el tornasol. Bueno, estoy pensando, ¿no? Cuando uno tiene hijos varones de todo lo que me salvé, ¿no? De todo lo que te salvaste, que es mucho, Cristina, mucho, mucho. Así es. Bueno, y acá estoy viendo qué hermosos los colores del... Bueno, son bikini, malla de dos piezas, de una... Sí, hay de todo un poco. Tenés nenas que prefieren las bikini en dos piezas, tenés las mallas enterizas por ahí para jugar en la pileta cómodo. Mirá qué hermosa esta. Sí, esa por ejemplo es de una marca de Rosario. Y abuela no le va a querer regalar esto a la nieta, ¿no? De una marca de Rosario que la diseñadora las hace con filtro UV, la misma que se usa para las remeritas. Las remeritas UV que ahora es como algo indispensable a la hora de mandar a los chicos a la colonia, huirse de vacaciones. O sea, antes le gastabas el protector solar que está carísimo. Igual le tenés que poner un poco, pero esto lo que hace es que después no lo tengás pobrecito sufriendo en la espaldita o en el pechito. ¿Y hay para varones y para mujeres? Para varones y para mujeres, más o menos hasta los 10 años. Desde un talle 6 meses hasta los 10 años. Bien, así que si van a ir al río o a la pileta, se piden así remeras con UV. Incluso me lo piden para eso, para tiempo libre. Los usan con algún yorkito como para jugar en el momento de andar al aire libre. También son... Quedan como una remera común y corriente. Se la podés comprar un poco más holgadita para que le quede suelta. Entonces las usan para protegerse del sol en todo momento. No necesita ser solo para la pileta. Sí, sí, sí. Y además un gorrito también siempre viene bien. Un gorrito, sí, para protegerse del sol y bueno, todas esas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora del verano. De la temporada de pile, colonia, etcétera. Que bueno, siempre hablamos de que hay que cuidarse del sol y más a los chiquitos que son más vulnerables a todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Sol, contanos un poquito. Ahora se vienen las fiestas y bueno, es época de regalar y las abuelas ya, y las tías y los padrinos empiezan, qué talle, qué le hace falta. Y además lo bueno de eso es que hay importantes descuentos. Sí, con motivo de la feria de Navidad que va a estar en la zona desde San Martín hasta creo que se va a extender cerca de la plaza. Decidimos los comerciantes sumarnos a esta propuesta de la municipalidad. Y bueno, vamos a tener distintas, organizamos distintas actividades atractivas para ese fin de semana. El 21 y el 22. El 21 y el 22. Nosotros, Piña y Mambo, junto a Para Casa con Amor, vamos a tener al Papá Noel, que va a estar ubicado acá en la cuadra. ¿Estuvo el año pasado? Estuvo el año pasado, ya lo tenemos monopolizado al Papá Noel, lo vamos contratando todas las temporadas, lo vamos llamando al Polo Norte y lo hacemos traer desde allá. Entonces le avisamos con tiempo para que viaje. Calculo que va a llegar para el viernes, pero va a estar el día sábado y domingo a partir de las, entre las 5 y media, 6 de la tarde, depende el calor, porque pobre Papá Noel sufre. Así que bueno, esperamos a los chicos que vengan a tomarse su fotografía y a recibir una golosina del Papá Noel. Bueno, eso es el sábado y el domingo próximo, pero durante toda esta semana, contanos, ¿qué va a haber aquí en tu local? Ah, bueno, justamente por el motivo de las fiestas, de la Navidad y de que todos los tíos, abuelos o los niños mismos, teniendo eventos por delante, necesitan renovar su guardarropa. Ahora arrancamos con una promoción especial que se va a extender hasta el día 24. Vamos a tener un 20% abonando en efectivo para todo local, sean accesorios, sea ropa de vestir, sea una juar, todo tiene 20% abonando en efectivo, un 10% de descuento abonando con débito, 3 y 6 pagos sin interés, lo tenemos siempre de lunes a lunes, y vamos a agregar la modalidad de 12 cuotas sin interés, superando los 2.000 pesos. Así que vamos a tener bastante financiación y un buen descuento para quien compre de contado. Bien, eso a partir del lunes. A partir del lunes hasta Navidad. Hasta Navidad. Bueno, para aprovechar, ¿no? Por ahí cuando las familias son muchos chicos, y bueno, esta ayudita que le vas a dar viene muy bien. Sí, sí, por supuesto. Además tenemos regalitos bien económicos, remeritas económicas, que son de muy linda calidad, que por ahí es lo que más sale para los cumpleaños y demás. Los esperamos desde el lunes con la promo, y obviamente esperamos a todos los niños, con el Papá Noel el 21 y 22, acá en la zona delante del local, acá en el centro. Así es, estamos en San Martín, casi casi digo ya. San Martín, 11.95. Bueno, aquí estamos, en Piña y Mambo. Muchas gracias. Muchas gracias.